Y te voy diciendo, aquí está el man que tiene el mando Tropicana, Tropicana, la número uno, la más urbana Tropicana, Tropicana, el 3 de noche y de mañana Donde está el man que sabe cómo es, yo le presento a Diego West Yo recuerdo ya a Capella, yo te digo aquí, esto va pa' mi amicela, hey Yo te digo, ella viene en agosto, yo te digo, esto no tiene ni tu soto Tú me dices mil trescientos, yo te digo, papi, de aquí yo lo siento Dile que viene aquí sentado, dile que aquí viene el mando aquí al lado Estamos bien pegados, estamos bien pegados